Antes de empezar con el video chicos quiero decirles en primera que yo soy el naranjito del futuro El naranjito que está editando el video y me di cuenta que quedó un poquito bastante largo Si me entienden es más, las 50 cosas queda como un video de 20 minutos más o menos En cambio, si grabo un video, digo si corto el video a la mitad y lo hago solo de 25 cosas Ya queda un video más que espectacular de 12 minutos Además, no sé ni siquiera si les va a gustar el video, por lo cual entonces para qué me desgasto haciendo contenido Por lo cual, si les gusta el video, apóyenlo mucho y me comprometo En máximo una semana, subirles el próximo video Así que ahora sí, le doy paso a naranjito Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien Bienvenidos a otro video más para mi canal Yo soy J. Naranjito y hoy vamos a hacer un 50 cosas sobre mí Claro, como soy un youtuber que se quedó sin ideas, pues que hago un 50 cosas sobre mí No mentiras, es broma gente Ayer les hice una pequeña encuesta en la que varios de ustedes participaron Y eso se los agradezco La pestaña de comunidad nos viene de maravilla Y entonces les dije que tenía 4 videos pendientes por subir Que no sabía cuál He visto que están apoyando la reseña de Halo 3 He visto que están apoyando la parodia de Modern Warfare 2 Que les va a gustar Pero la mayoría de votos se la llevó la 50 cosas sobre mí Por lo cual, quiere decir que les interesa Por eso estamos aquí Entonces les voy a decir 50 cosas sobre mí O no sé, no sé Depende de la longitud del video El naranjito editor ya les habrá hecho un aviso Entonces no sé Pero vamos a ir Vamos a empezar pues por lo más evidente Mi nombre es Juan Esteban Naranjo Roballo En este momento, a día de hoy Que, espérenme, que no tengo ni idea de qué fecha es 3 de marzo de 2021 Tengo 17 años Pero mi cumpleaños es el 27 de marzo Nací en Bogotá, Colombia Toda mi vida Exceptuando un año Más o menos He vivido en esta misma casa en la que estoy viviendo No en esta misma habitación Evidentemente no Antes vivía en el piso de arriba Pero sí he vivido en esta casa Toda, toda, toda mi vida Toda Exceptuando un año, como les digo Ese año al que hago referencia Fue un año en el que me fui a vivir con mi papá No muy lejos De acá, unos 5 kilómetros hacia el norte Más o menos A unos conjuntos residenciales Cerca al colegio donde estudié Que muchos ya saben donde estudié Entonces allí estuvimos viviendo Un año Y la verdad La experiencia fue muy chévere Fue bastante buena Nunca había vivido en un conjunto Y la verdad Me gustó bastante Me gustó bastante Fue una experiencia muy bonita No sé si se dieron cuenta Pero es evidente Que no vivo con mi papá En cambio vivo con mi mamá Que creo que no la han visto Luego vivo con mi hermana Que sí la han visto Mi prima Que también la han visto Mi tía O sea la mamá de mi primita Y mi abuelo Y mi abuela En mi vida No he tenido una mascota Pero nunca 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 He tenido una mascota Que sea mía Por lo menos Nunca Los perros que escuchan Todo el tiempo O es el maldito perro Que vive allá en la terraza O son los perros Que también viven acá en la terraza Que estos le pertenecen A mi prima Hablando de mascotas No me gustan Pero para nada Los gatos No me gustan Son seres que No sé Me parecen de lo más antisocial Que puede haber O sea Son como muy apartados Muy Y por ahí leí que los gatos Si en tres días No te ven Te olvidan Son animales Que me parecen antisociales Que no están hechos Para ser mascotas Por lo cual No empatizo con ellos Que los puedo acariciar Y eso sí Evidentemente Pero no serían Mi mascota ideal La verdad Hablemos del tema Del colegio Yo la verdad Es que adoré El colegio Sé que no es una opinión Muy popular Pero me encantaba El colegio Me encantaba Ir al colegio Lo adoraba Lo adoraba Me encantaba Mucho ir al colegio Jugar fútbol Con mis amigos Estudiar Me gustaba Charlar con los profesores Conocer gente Interactuar con las personas Todo eso me gustaba Del colegio Me gustaba mucho Mucho Y les puedo decir Sin miedo Que a día de hoy Añoro el colegio La verdad Extraño ir al colegio Pero ¿Qué hacemos? Hay que ir para adelante Siguiendo por la línea Del colegio Si bien en un principio Más o menos O sea Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Sexto Séptimo Todos esos grados De inicio Me fueron bastante Bastante regular Por no decir mal Es más Les voy a decir En un año Séptimo Creo que fue Me tiré Siete materias O sea Perdí siete materias De catorce La mitad ¿Qué estaba haciendo yo Con mi vida ese año? No tenía YouTube No tenía nada ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué me pasa? Era un enfermo No sé Pero Después de ese año Me pasé a la jornada De la mañana Aquí estudiamos por jornadas Está la jornada mañana Que va de seis De seis de la mañana A mediodía Y la jornada tarde Que va de mediodía A seis de la tarde Yo estaba estudiando En la tarde Todos esos años Luego me pasé a la mañana Conocí nuevas personas Decidí reenfocar mi vida Y de ahí me fue Muy Pero que muy 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 bien No está bien que yo lo diga No está bien que yo lo diga Pero fui un gran alumno Desde octavo Fui un gran alumno Es más Incluso Llegamos al punto En el que Ustedes en mis videos Normalmente yo me siento acá Ustedes ven Esas placas No sé si las han notado Pues vengan Les muestro de qué son Son menciones Honoríficas De lo bien que me fue Miren El mejor bachiller De mi curso De mi especialidad Cierto Y el mejor perfil Del colegio El mejor perfil Del colegio O sea que La verdad No me fue Nada mal Y esas las conseguí En once En once En el último grado Por lo cual Como les digo No está bien que yo lo diga Pero ciertamente Fui un gran alumno Siguiendo con el punto anterior Esto es algo que les puede sonar Hasta paradójico Pero yo nunca estudiaba Yo nunca estudiaba Yo no sabía Lo que era estudiar Coger un libro Estudiar Repasar Nunca Si alcanzo en matemáticas Y muy poquito Y muy poquito Ustedes dirán Entonces Jota ¿Cómo conseguiste esas cosas? Simplemente haciendo Lo que tenía que hacer Amigos míos Poniendo atención En la clase Haciendo mis tareas Entregándolas a tiempo Y ya Y de resto Nunca volví a perder Una materia Incluso me saqué Esas vainas Es más Otra cosa Y no es por presumir Pero ¿Ven esa cosita de allá? Esa Esa cosita Es un premio Es un ¿Cómo se llama? Mi colegio Se llama Galardón Freiriano ¿Si ven? Me lo dieron Ahí tiene mi nombre Tales ¿Si me entienden? Y fue al mejor estudiante De mi grado Fue al mejor estudiante De mi grado Pues Según eso dice Que fue al más responsable ¿Si ven? Y lo que les digo Paradójicamente Yo no era responsable Porque no estudiaba Simplemente hacía Lo que tenía que hacer Y nada más No era nada del otro mundo Es verdad que Por intereses propios En materias como Ciencias sociales Derechos humanos Física Incluso educación física Y cosas así del estilo Me iba bastante bien Porque en YouTube O en todo esto Miraba cosas Y aprendía Por lo cual Llegaba y socializaba Y entonces Me iba la verdad Muy bien Muy bien No está bien que yo les diga Pero nunca estudié Esa cosa Cambió mucho 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 En la universidad O sea Fue como Un bofetadón Un bofetón Pero ¿Bofetadón? Fue un bofetón extremo De verdad O sea Hoy en día Soy un esclavo Del estudio Bueno Hoy en día no Porque en este semestre No estoy estudiando Luego se los comentaré Pero en los dos semestres anteriores El año pasado Si Les mencioné Que este semestre No estoy estudiando Y es que salí del colegio El año pasado El año antepasado En 2019 En 2020 Inicie mi carrera de economía Aprobé mi primer y segundo semestre De manera exitosa No con notas excelentes Como en el colegio Pero si eran buenas notas Más o menos Entre comillas Un 4 Más o menos 4 de 5 O sea Un 8 Para los que los califican De 1 a 10 Por lo cual Más o menos Siempre me mantenía Entre un 8 Un 4 Evidentemente En mi sistema De calificación Un 4 En el que le califiquen Del 1 al 10 Un 8 Pero por motivos Económicos Y de pandemia Que no Que afectan a todo el mundo Pues no pude continuar Y me tocó aplazar Este semestre Pero el siguiente Vuelvo con todo Les mencioné Que mis notas No fueron Las mismas Que en el Del colegio En la universidad Y es que La verdad He estado buscando Explicaciones Yo me di cuenta Que en el primer mes Primero dos meses De mi universidad Que fueron presenciales Mis notas Eran casi que Las mismas del colegio Era un rendimiento Superlativo Pero después De esto De la pandemia Y la virtualidad Y todo esto No le quiero echar La culpa a la virtualidad Pero mis notas Se han venido a pique No a pique Extremo No, no, no Simplemente ya no saco Cuatro ochos Cuatro cinco Cincos Sino que ahora saco Cuatro Cuatro tres Cosas así del estilo Quizás a lo que le tengo Que echar la culpa Es al canal La verdad Porque Porque en un año Conseguimos mil suscriptores Entonces Quizás eso si fue Lo que más ha afectado De todo Pero Pero ahí le voy dando Equilibrio No se preocupen Hablemos de bullying Y ahora que estamos Hablando del colegio Y es que ahora ustedes Me ven así fuerte La verdad Porque no vamos a negarlo Estoy bastante fuerte Estos músculos Estos músculos No, no, no No te metes con estos músculos No, pero ya en serio En épocas pasadas Yo no era así Como estoy ahora Yo no era así La verdad En este momento Estoy es hasta flaco Estoy es hasta flaco La verdad Ustedes me ven grande Ustedes me ven grande ¿Cierto? Pero 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 estoy hasta flaco Antes yo era Muy regordeto Era una bolita De basquetbol Era increíble Parecía que me había comido A mi hermano Malvado Era increíble Era todo cachetón Todo chiquito Todo inflado Era Era un espectáculo Era un espectáculo Y la verdad Eso Quieras que no Si me Si me significó Ciertas Si significó Ciertas burlas Para mis compañeros Si significó Un motivo de burlas Ya sabemos En esa época Todo era motivo de burlas Hoy en día también Pero hoy en día Las cosas han cambiado Tú ya no te burlas De un gordo Ahora tú te burlas De un fuerte Pero si eso No les voy a decir Que me hicieron bullying Pero la verdad Si sufrí Un poquito Ya después Por motivos De mi propia salud Y de mi propia voluntad Inspirado por También ese señor Cristiano Ronaldo Y mi papá Decidí ponerme fuerte No entré al gimnasio Eso es verdad No lo estoy Pero todo el día Todos los días Hago mis ejercicios La verdad Muy disciplinado Y por eso Tengo el físico que tengo Sé que no es un físico Espectacular Sé que no es un físico Envidiable Pero es mi físico Yo lo quiero Me está haciendo Muy feliz La verdad Y todos los días Estoy trabajando Para que vaya mejor Salgámonos un poquito Del colegio Y metámonos un poquito A esto de los deportes Y la salud Como sabrán Evidentemente Y como lo indicarán Mis múltiples camisetas Del Real Madrid Por ejemplo Como lo indicará Mi camiseta Que en este momento Está a voltear No sé por qué Del Manchester City Por ejemplo Mi deporte favorito Es el fútbol Que pena Mi deporte favorito Es el fútbol Aunque no se los voy a negar Disfruto mucho De las artes marciales De las MMA De la UFC Del boxeo Trato de no perderme Peleas Me encanta Y estoy tratando De meterme en el mundo Del básquetbol Y hablando ya más Directamente De los equipos A los que sigo Ustedes saben Que soy hincha Del Real Madrid Ustedes saben Que soy hincha Del Deportivo Cali Saben que soy hincha Del River Plate De Argentina Pero como saben También Mi amor El amor de mi vida Futbolísticamente hablando Solo es uno Y se llama Manchester City Dios es que No tienes idea De cuánto te amo Pasemos a otro tema Algo típico Que se nos suele preguntar A nosotros Los youtubers Y es que El tema De la novia Y no gente No tengo novia Yo sé que estoy Muy sexy Me han parado En la calle Me han dicho Señor usted sabe Que no se puede ser Tan sexy Y yo le digo Disculpe a gente Pero en primera Soy nina En segunda Que quiere que le diga Así nací No puedo hacer nada No pero ya en serio No tengo novia Y esto como curiosidad Nunca En mi vida Termine el colegio Sin tener novia Y la primera chica La que desee Entre comillas Besar Fue a los Diec A los quince En once Cuando me gradué O sea Que lamentable Que lamentable Si sigo este ritmo Me voy a morir Miren La vida del youtuber Gente Dejando ese tema de lado Sigamos conmigo En lo más personal Hablemos un poquito De mis miedos Y fobias Y estoy orgulloso De decirles Que no tengo Ninguna fobia La verdad No le tengo fobia A las arañas No le tengo fobia A mirarme al espejo No le tengo fobia A nada de esto No tengo fobia Ni a las arañas Ni nada Es que en realidad No le temo A ningún animal Es normal Temerle a las serpientes A los tiburones Pero a mi me dan exactamente igual Es que en primera No he visto un tiburón No he visto una serpiente Como les voy a tener miedo Las arañas Me dan exactamente igual Cuando hay una araña Adivinen quién es el que llaman a matarla Pues a mi evidentemente Una cosa que si les tengo que decir Es que las ratas Las ratas Los roedores Me generan bastante incomodidad Me parecen feos Su mera existencia Me resulta desagradable Pero no es que me den miedo Es que me dan asco Me dan mucho asco Pero eso si Las alturas Si me generan cierto pavor La verdad Asomarme mucho En un balcón Estar en un piso Muy alto Pasar por un puente alto También eso Esas cosas La verdad Es que me generan Cierta incomodidad Y cierto pavor Eso si no se los voy a negar Y otra cosa curiosa No se me vayan a burlar Yo me estoy abriendo con ustedes Es que la sensación De ser perseguido La sensación De que hay alguien detrás mío Y que está corriendo detrás mío Me genera un miedo Pero es que es impresionante No me gusta No me gusta Es impresionante Es como en las películas de terror Cuando viene el asesino Con el hacha Y tú corres Esa sensación Es horrenda para mí En Gears of War Les voy a decir En Gears of War 1 Cuando tocaba enfrentar A las berserkers Yo lloraba Y le decía a mi papá Que no quería Porque me daba susto Cuando esas vainas Corrían detrás tuyo Es que es una sensación Impresionante La verdad No se si alguno de ustedes Tendrá un miedo Así medio peculiar Como este Pero no Esa sensación De ser perseguido De que había algo detrás mío No se No se Me genera un pavor brutal Eso en cuanto a temas De la vida cotidiana Pero si les tengo que decir Que los juegos de terror O sea Como tal Los juegos de terror Me generan mucho terror No es un poquito No es el terror normal Es mucho terror El ambiente La atmósfera A veces La música Los gritos Todo 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 Las películas No tanto La verdad ¿Por qué? Porque no he visto Muchas películas No he visto Actividad paranormal No he visto Chucky No he visto Nada de eso Las que me he visto Son bastante malas Por lo cual No sabría decirles Si me da miedo O no Hombre Hombre Naranjito Tu canal es principalmente De videojuegos Tu setup Está adornado Principalmente con Videojuegos Dragon Ball Superhéroes Más videojuegos 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 De todo Dios mío Tu canal es esencialmente De videojuegos Y no has hablado De videojuegos Ni una vez Es que soy anormal Tranquilos Tranquilos Empecemos por mi primera consola A ver Haciendo retrospectiva En el tiempo Buscando en las memorias Del naranjito pequeño Y creo que la primera consola Que tuve Fue una Xbox clásica Una caja No, 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 no La primera consola Que tuve Fue un Atari Un Atari normalito De un botón Más o menos Así como la GameCube De allá Solo que Esa Esa No sé si funciona La verdad No tengo el cable de poder Está ahí como un coleccionable Pero nada más Pero tenía un Atari Un Atari Que pues evidentemente Se dañó Pero era genial Era un espectáculo Con mi primo Con mi hermana Lo jugábamos Era disparar a los patos Jugar un poquito de contra No va a haber Un solo video En este canal Aunque en esos canchosos No lo va a haber Jugábamos contra Jugábamos Mario Juegos legendarios Entonces ya les digo Mi primera consola Un Atari Muy básico Pero en cuanto a consolas De verdad De marca De magnitud Mi primera consola Fue una Xbox clásica O caja negra Como la conocemos por acá Y si me preguntan Por juegos Esencialmente Recuerdo dos Halo 2 Que era un espectáculo O sea Era brutal El Halo 2 La campaña Todo 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 El multijugador Era un espectáculo Y el otro Que jugábamos mucho Con mi papá Estábamos viciadísimos Era el Burnout Es un juego de carreras Genial Que tiene la mecánica De estrellarse Con los otros No es como el Net for Speed No es como Como el Forza No es simplemente De estrellarte De ganar la carrera Pero de estrellarte Era un espectáculo La verdad Lo peor de esa primera Consola Es que se nos quemó Yo recuerdo La disposición De esta habitación Era diferente La cama estaba por acá El mueble El televisor Estaba por acá Por ahí había Unas libreras Algo así Recuerdo Estoy tirando de memoria Estoy tirando de memoria No les voy a decir que no Pero era más o menos así Y la Xbox Estaba conectada Allá a ese switch Cierto Y lo que pasa Es que en esta casa La corriente era Y a veces sigue siendo Un poquito inestable Un poquito inestable Tenía subidas Y bajadas Y en una de esas subidas Pues la consola Se quemó Se sobrecalentó No sé qué le pasó Pum Se quemó Ya no hubo consola Que lamentable Final Para una consola Tan legendaria De verdad Ya hoy en día No pasa eso Pero Pero que lamentable La verdad Otra cosa curiosa Sobre mi Es que nunca he tenido Una consola portátil Nunca Nunca he tenido Una PCP Una Vita Una Gameboy Apenas un Atari Y esos de esos De esos en los que jugabas Tetris Pero nunca he tenido Una consola portátil Sé que mucha gente Sí pero Yo la verdad No Que si la quiero tener Tampoco lo sé La verdad Tampoco lo sé Es que si tengo la Xbox Y tengo mi celular Para que quiero una consola portátil Quizás la Switch Si la podría tener Para jugar Zelda Pero Pero de resto No la verdad No me apetece Y si yo les hablé De mi primera consola Pero lo que no les dije Es que yo Originalmente Fui un gamer De PC De PC O sea la consola La tuve A los 6-7 años Más o menos Por allá en el mundial De Sudáfrica 2010 Para que se ubiquen En cambio La En cambio El computador Cierto que era una Era una bestia Hoy en día sería un computador Marillo Pero antes era una bestia Ese fue el primero En el que jugué Y ahí si recuerdo Varios juegos Fundamentales en mi vida El primero Halo 6 Háganse la idea 4 años Tenía yo cuando estaba jugando eso Call of Duty 4 Un juego que me ha marcado La vida absolutamente Otro legendario Mario Kart Que lo jugaba con mi papá Y con amigos de mi papá Que se volvieron hoy en día Casi que mis tíos Y mucha gente Y me encantaba La verdad Me encantaba Y otro juego legendario Y quizás el que me abrió Las puertas al mundo Del shooter multijugador Este GoldenEye GoldenEye Era espectacular Eran mapas Mediamente grandes Era un shooter En primera persona Interesante Y vieran como nos dábamos bala Con mi papá Con los amigos de mi papá Incluso con mi mamá Nos dábamos bala Era un espectáculo La verdad Ah claro Y Doom De 1993 Un juego que me daba Bastante miedo Bastante miedo Me asustaba mucho Pero hoy en día Lo miro Y es como ver A un viejo amigo Y todos esos juegos La verdad Me llevaron a conocer Al juego Que luego Sería evidentemente El amor De mi vida Entera Ese juego Como ya sabrán Es Modern Warfare 2 No ha habido Para mi un juego Tan especial Como Modern Warfare 2 Ustedes dirán ¿Por qué? Porque yo era muy chiquito Bueno Tampoco tan chiquito 8 años Más o menos Pero lo jugaba En el PC El juego estaba En inglés Por eso yo a veces Ni lo entendía Pero me gustaba Pasar tiempo En el entrenamiento En las misiones Con Soap Con Price Era espectacular Esa campaña Yo me la he pasado Fácilmente 30 veces Fácilmente Y me la sigo pasando A día de hoy Porque no me aburre Es un espectáculo Las misiones En la Casa Blanca Las motos de nieve El multijugador Lo vine a conocer Después Y eso se los contaré Más tarde Pero Pero Era un espectáculo Las operaciones especiales Tampoco las jugué Demasiado A día de hoy Si ya las Casi las he completado Todas Les quiero hacer un video De eso La verdad Pero Pero no sé Le tengo un cariño A Warfare 2 Él estaba ahí Cuando yo estaba solo Y sin compañía Cuando yo tenía hambre Él estaba ahí Para darme sopa Era un espectáculo Hoy en día Warfare 2 Sin duda alguna Es el juego Que más puedo apreciar De todos De todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!